Bienvenidos a Pregunta Barbie, donde vosotros preguntáis y yo respondo. Hoy me voy de pícnic a mi lugar favorito de todo el bosque. Faraz B dice, reto de alas de hada, por favor. ¿Qué ha pasado? Un momento. Parece que las hadas son el tema que nos ocupa hoy. ¿Dónde estáis? Hola Barbie, nos divertimos mucho. ¿Por qué no te unes? Es un gran día para ser un hada. Me encantaría. ¿Queréis ver cómo conseguí las alas de hada? Miremos en el baúl de los recuerdos. Hola Barbie, hoy soy tu instructora hada. ¿Lista para ganarte las alas? Sí, pero estoy algo nerviosa. Pues no lo estés. Has practicado mucho. Vamos. Excelente ascenso a las nubes. Lo estás haciendo de cine. Gracias. ¿Y ahora qué? Volaremos alrededor de un arco iris. ¡Genial! Ahora enséñame lo bien que aparcas y aterriza en la copa de ese roble. ¡Perfecto! ¡Enhorabuena! ¡Has aprobado! Lucía Dolia dice, me chifla hada Barbie. ¿Cuándo es la fiesta de las hadas? ¿La fiesta de las hadas? Pues está muy cerca. Sígueme. ¡Sí! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar, Barbie! Cada año la fiesta de las hadas celebra la salida de las luciérnegas en verano. ¡Guau! ¡Pero mira qué fiesta! Tiene todo lo que una hada podría desear. Bailes para hadas. Volad hasta aquí para mover esas alas. Coronas para hadas. Nuestras tiaras son el tocado real más cookie. Picoteo para hadas. ¡Eh, palomitas! Compra tus palomitas saludables para hadas aquí. E incluso música para hadas. No, 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 no. Eso no es música para hadas. Aquí hay algo que no va bien. Los agudos me salen graves y la melodía es una pesadilla. Espera, no estará lleno de... ¡Luziérnegas! ¡Qué gran fiesta! Bip C pregunta, ¿las hadas pueden conceder deseos? ¡Oh, por supuesto! Pero cuidado con lo que deseas. ¡Oh, Barbie! ¡Eh, Barbie! ¿Barbie? ¿Dónde estás? ¡Hola, Chelsea! ¿Qué haces en Dreamtopia? ¡Te pillé! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Te he pillado! Ahora tienes que concederme deseos. No tenías que pillarme. Te los concedo cuando quieras. ¡Oh! Está bien saberlo. Bueno, Barbie, mi primer deseo es tener un millón de deseos. Chelsea... Tienes razón. Acabaría deseando confeti un millón de veces. Quiero todos los deseos que tenga Dreamtopia. A ver qué puedo hacer. Deseo bebés dragón con los que jugar. Deseo la carroza de una reina. Deseo que las princesas del arco iris sean mis amigas. ¡Qué lista eres! ¡Tus bromas molan mogollón! ¡Y bordas las volteretas! ¿Qué te parece, Chelsea? Ahora deseo que me leas la mente. ¿Qué es lo que más quiero ahora mismo? ¡Hecho! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Lluvia de confeti! ¡Yujú! Bobby K. dice... Una carrera de hadas, por favor. Te quiero, Barbie. ¡Oh! Yo también te quiero. Y eso suena divertido. ¡Lo es! Te reto a ti, Barbie. Y a todo el reino de las hadas a una carrera. Acepto el reto. ¡Vaya! Va a estar muy reñida. Muy bien. Es muy sencillo. La primera que llegue a la nube en forma de jirafa gana. ¡Oh! ¡Qué raro! Chelsea, no veo ninguna... ¡A vuestros puestos! ¡Listas! ¡Ya! ¿Es eso? Eso parece una ballena, ¿verdad? Esperad. Es por aquí. Eso es un corazón. ¿No es un árbol? ¡Sí! Yo también veo un árbol desde tu posición. Pero sin duda... ¡No es una jirafa! No veo una nube en forma de jirafa por ningún sitio. Para estar en mitad de una carrera os estáis tomando vuestro tiempo. No encontramos la jirafa. ¿En serio? Está justo... Creía que estaba ahí. Igual es esa. No. O esa. O esa. Podría ser esa. Creo que ha cambiado de forma. Debería haber elegido otra meta mejor. Está bien. Solo hay nubes aquí arriba. Empezaremos de nuevo. Pero esta vez, la primera de vosotras que me pillen gana. ¿Preparadas? ¿Listas? Gracias por un día tan divertido, chicas. Gracias a ti por los sándwiches. ¡Uy! ¡Casi se me olvida! ¡Cógela! ¡Gracias! Y gracias a vosotras por ver Pregunta a Barbie. Hasta la semana que viene. Ahora será mejor que me quite las alas. ¡Listo! ¡Adiós!